Por primera vez, Cuba tiene un atlas de la infancia y la adolescencia. Esta investigación, que se revela cartográficamente con apoyos gráficos y detectos, tiene como fundamento el último censo poblacional cuyos datos son vigentes para el país. Caracterizar la situación en la cual viven los niños en cada municipio. En términos del tipo de vivienda, el tipo de hogar, si están o no en la escuela, si nacieron o no en el municipio. Y son características que nos ayudan, nos apoyan en el momento de definir políticas públicas. Resultado de la concertación de intereses entre dos investigadoras de la Universidad de La Habana, la doctora Lucía Íñiguez y Llanes Rojas, así como Edgar Figueroa, especialista de la Oficina Nacional de Estadística. Hay una ausencia en la mitad de los hogares de la presencia del padre. ¿Cómo logramos que los niños sigan en contacto, tengan esa presencia masculina? Por ejemplo, este es uno de los primeros datos que salta a la vista con el atlas. Esto varía, por supuesto, en municipios, varía según la edad de los niños, de 0 a 5, de 6 a 12 o de 13 a 17. Esperamos hasta fin de año poder ya tener una multimedia, donde cada municipio va a poder, apretando un solo botón, tener todo el listado de estos indicadores, para que ellos ya con esa información puedan, como decía al principio, mejorar la puntería, ajustar esas políticas nacionales a la realidad y al contexto municipal. Tanto en versión digital como impresa, es referente de consulta y un llamado a comprender la heterogeneidad, dar con ella e incluirla en todas las políticas. Por lo pronto, el atlas permite interpretar, construir o reformar rutas a favor del bienestar de la infancia y la adolescencia en Cuba. Mayelin del Sol, Notisur.